El micrófono se ha vuelto un arma de moda Yo prefiero utilizarlo para hablar en las rodas Aunque luego mi discurso sea bien limitado Y mis rimas sean baratas como un cable octavo Zapatito blanco, zapatito azul Dime cuantas rimas tienes tú Ofendes a un machín que es poder Para que te persiga el Estado Que todos los hechos tienen un efecto